Vamos a ahondar en un tema que ha generado harta controversia, algunas redes sociales ya se han pronunciado y queremos entenderlo bien de qué se trata. Se trata de un proyecto que ha sido ingresado por dos parlamentarios de la nueva mayoría y que pretende eliminar cuatro feriados del calendario, tres de ellos corresponden a feriados religiosos y uno a un feriado civil. Esta iniciativa lo que propone es traspasar esos días libres a las vacaciones de cada trabajador como un derecho legal. Vamos a establecer bien esa iniciativa y vamos a ahondar en ella en la comunicación desde Valparaíso con uno de sus promotores, el diputado y presidente del Partido Socialista Osvaldo Andrade, diputado, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, diputado, muchas gracias. Yo lo comentaba a los televidentes, uno empieza a revisar algo de las redes sociales y la gente dice entender bien poco esto, es poco popular y muchos se manifiestan en contra y por eso me parece relevante que usted nos pudiera explicar, diputado Andrade, ¿qué lo motiva usted a presentar esto y por qué sería bueno reducir o traspasar estos feriados a las vacaciones? Nosotros tenemos una constatación, en Chile hay muchos feriados en relación a los países con los cuales podemos compararnos y hay pocos días de vacaciones en relación con los países que podemos compararnos, en Chile la regla general son 15 días, en general la regla de los países de la ODE es de 20 días y en general en el resto de los países también, más bien el promedio son 20 días. La cantidad de feriados en Chile son numerosos también en relación a los países que le he mencionado. Se nos ocurrió con el presidente de la Comisión de Trabajo, el diputado Tocabel Jiménez, presentar un proyecto que apunta a aumentar los días de vacaciones en 5 días. Es decir, los que tienen 15 a 20, los que tienen 20 a 25, los que tienen 25 a 30, usted sabe que las vacaciones dependen de las antigüedades. Y para compensar ese aumento nos pareció que era oportuno, ya que hay tanto feriado como le he mencionado, eliminar 4 de estos y traspasarlo en consecuencia a vacaciones. Es decir, los trabajadores tendrían un día más de vacaciones considerando los 4 días de feriado que ya no existirían. Fuimos cuidadosos en esto y por eso en la Comisión de Trabajo invitamos a la iglesia, compareció el padre que está a cargo de estas cosas, nos señaló que para ellos dos de estos feriados eran extraordinariamente complejos porque son feriados marianos y ya estaba muy incorporado la cultura del país y en consecuencia en ese ámbito había muy poca disposición. Sin embargo, tanto respecto al día de feriado, el día de la raza, como se ataba en llamar, como San Pedro y San Pablo nos explicaban que normalmente ese feriado se traslada al domingo siguiente como fiesta religiosa y en consecuencia claramente teníamos ahí una distinta categorización, si usted permite decirlo así, de los 4 días. ¿Diputado? La idea matriz es la que ya le he mencionado. Quiero hacerle una pregunta respecto de eso y para clarificarle a los televidentes también. ¿Cuáles están siendo revisados o puestos ahí en disposición de ser eliminados? El 29 de junio, San Pedro y San Pablo, el 15 de agosto, que es la Asunción de la Virgen, el 8 de diciembre por la Inmaculada Concepción y este feriado civil del 12 de octubre. Entiendo que el 15 de agosto y el 8 de diciembre probablemente sean los más complicados para la iglesia por ser esos feriados que usted me señala. Así es. ¿Eso implica que habría una posibilidad que en vez de promover estos cuatro feriados se promuevan estos dos o el proyecto contempla que son estos cuatro o nada? No, no, no. Este es un proyecto que está recién en su proceso de discusión. En consecuencia, si hubiese una disposición favorable respecto a dos de los cuatro, evidentemente podríamos hacer un mecanismo de acuerdo que permitiese que dos de los cuatro se transformaran en tres días de vacaciones y no cinco como era la iniciativa inicial. No, en esto tenemos la mayor disposición, por favor. Lo que a nosotros nos interesa, para ser sinceros, es lo siguiente. A nosotros nos parece que en Chile hay muy pocos días de vacaciones y eso lo podemos comparar y demostrar empíricamente. Correcto. Hay incluso un texto en la Comisión de Trabajo que hace esa comparación. Es extraordinariamente ilustrativo, no sé, paréntesis. Y nos interesa, sí, que solamente aumentar el día de vacaciones en un momento en que además hay que mejorar las situaciones de productividad, que se yo, nos parecería un poco excesivo. Por eso nos pareció interesante. Trasladar días de feriado a días de vacaciones, que finalmente es lo que estamos haciendo. Y ese es el sentido. Ahora, queremos ser muy francos también. Nosotros entendemos la posición de la Iglesia y la respetamos, pero la centralidad de nuestra preocupación es el mundo del trabajo, como usted compre, nosotros somos miembros de la Comisión de Trabajo y en consecuencia nuestro interés es cómo beneficiamos de mejor manera a los trabajadores. Se entiende. Diputado, ¿qué pasaría, o más bien quiero saber qué pasó? Esta fue una iniciativa, y usted me corrige si hay un error, que ingresa el 10 de abril del 2013 y ahora es la primera vez que esto es posible de discutir. ¿Qué pasó en todo este tiempo y qué explicación hay para entender todos los meses que han transcurrido? No, yo ahí le puedo explicar, no le puedo explicar aquello, porque me es difícil toda vez que en la administración del presidente Piñera la agenda laboral fue muy exigua, fue muy escasa, fueron muy pocas las cosas que vimos en materia laboral. Más bien fue un periodo de sequía en ese sentido, y por esa razón es que las mociones parlamentarias las fuimos viendo en la medida que teníamos posibilidades de verlas, por eso vimos con mucha antigüedad, anteriores a este, y bueno, este es el tiempo que se dio, simplemente no hay una explicación más precisa al respecto. ¿Qué nivel de acogida tiene esto de acuerdo a sus colegas parlamentarios también? Entiendo que hay diputados como Pedro Brown, Carla Rubilar y otros que parece que están apoyando esta iniciativa siempre y cuando se traduzca, como usted dice, en vacaciones. La iniciativa la presentamos con bastante transversalidad y vamos a persistir en eso, pero es una iniciativa que está recién discutiéndose, hemos tenido recién una primera audiencia, vamos a recibir a la CUT, vamos a recibir a la CPC, que siempre dan una opinión interesante en este sentido y habrá que escucharlo, y lo más relevante es que en su momento habrá que tomar la decisión, pero por ahora estamos en la fase de discusión. Yo entiendo que estas cosas en un país como este no son fáciles de discutir, lo sé, pero le reitero, el interés del diputado Jiménez y del diputado Andrade no es otro que ha sido siempre, cómo beneficiamos de mejor manera a los trabajadores y cómo generamos espacio de descanso y de vida familiar y para eso siempre nos ha parecido que el feriado de vacaciones es lo que corresponde. Los feriados intermedios, con el mayor respeto, tienen hoy día una doble connotación, está la connotación religiosa y no cabe ninguna duda, y hay mucho paseo al mall donde los trabajadores se endeudan. Sí, diputado Valdo Andrade, respecto de una precisión que quiero pedirle, si nos puede hacer, es que hoy día el artículo que trae el diario El Mercurio dice que la modificación de festividades religiosas pueden ser modificadas solo por la Presidenta de la República o Presidenta de la República en virtud de lo acordado con la Santa Sede. Dice que incluso es el artículo primero, número dos, inciso segundo de la ley 2977. ¿Eso es así? ¿Hay espacio? Si me pudiera aclarar este punto, porque la verdad es que con lo que señala aquí el medio, queda la duda que es tan factible, es de cambiarlo. Mire, cuando concurrió la Iglesia, la Comisión de Trabajo hizo presente la existencia de este concordato, que es un acuerdo entre la Santa Sede y el gobierno de Chile respecto a esta y otras cosas. Yo quisiera recordarle al Mercurio, porque a veces se le olvida que el presidente, el ex presidente, mire que soy respetuoso, como estoy hablando del Mercurio, el ex dictador para los chilenos, para que me entiendan bien, hizo estos cambios y no le preguntó a nadie, para ser sincero. En ese tiempo el Mercurio parece que no estaba preocupado de estas cosas. Ahora se preocupa. Y en segundo lugar, desde que el Estado chileno hizo la separación de la Santa Sede en todas las materias, yo entiendo que esa disposición no tiene vigencia. Sin perjuicio a lo cual, esto no es un tema formal, es un tema de respeto básico. Por esa razón, lo primero que hizo la Comisión de Trabajo fue invitar a la Iglesia Católica para no expresar a su opinión. Es una deferencia que tuvimos porque nos parece justa. Perfecto. Y además está el punto respecto de lo que señalábamos al principio, diputado, que probablemente estos feriados marianos, estoy pensando, por ejemplo, en lo que se hace para ir a lo básquet, por ejemplo. A lo básquet, exacto. Probablemente muchas personas van a tomarse el día igual, aquellos que son más creyentes y más fieles. Por lo tanto, ahí va a haber un punto de encuentro respecto de que esas personas probablemente van a tener que faltar al trabajo si es que se declara feriado. Por esa razón es que nos pareció que lo que nos planteó la Iglesia era una cosa interesante y la vamos a considerar, pero desde la perspectiva, le reitero, y ese es mi punto de vista, yo tengo mucho respeto por la Iglesia, por las iglesias, presenté una moción incluso para beneficiar al mundo cristiano que se ejerce como ministro de culto, los pactores evangélicos, así que en eso no tengo ningún inconveniente, pero le reitero, mi centralidad, como ha sido siempre, es como beneficio de mejor manera a los trabajadores. Desde allí yo me muevo. Perfecto. Diputado, le quiero agradecer mucho estos minutos de conversación. Lo último, ¿cómo va a seguir este trámite? Porque ya que esto se presentó hace tanto tiempo, y por lo que usted señalaba, una sequía en materia de discusión respecto de eso, ¿cuáles son los pasos que siguen para ir también estableciendo los tiempos? El presidente de la Comisión de Trabajo, el diputado Jiménez, nos señaló en la última sesión en que recibimos a la Iglesia que está prevista audiencia con la CPC y la CUT, que es lo que usualmente hacemos. Probablemente también invitemos a los gremios públicos, porque esto también involucra a los trabajadores del sector público y del sector municipal. No, todavía hay mucha tarea por hacer. Queda para rato. Perfecto. Diputado, gracias por esta conversación. Dígame, que tenga una buena tarde. Igualmente usted. Adiós, gracias.